Una de las actividades más apetecibles de las que se incluyen en el campamento urbano deportivo que se celebra cada año en los veranos en Jerez de los Caballeros es las que disfrutan en la piscina municipal. Hoy además con un ambiente especial porque han llenado todo de atracciones acuáticas, hinchables y están disfrutando de lo lindo todos los niños junto a sus monitores que me imagino, Juanmi, también disfrutáis viéndole con este ambiente que tenéis hoy aquí. Claro, que al final que ellos se los pasen bien es la mayor recompensa que podemos tener los monitores, verles sus caras, lo bien que se lo pasan, que no paran de montarse en una colsoneta, se van corriendo a la otra, al final es para lo que trabajamos nosotros y lo que nos gusta, que ellos disfruten y al mismo tiempo también disfrutan nosotros. Bueno, estáis en la segunda de la quincena, Yayo, esta no es una actividad habitual en la piscina, sí que hacéis actividades en la piscina, las disfrutan muchísimo, puesto que hace calor y es lo que apetece, lógicamente en verano, pero hoy es una ocasión especial, ¿no? Sí, la verdad es que la piscina es una actividad que tenemos todos los días, pero hoy ya que es el último día, bueno, el penúltimo porque esta noche tenemos la acampada, pero hoy sí que es un día más festivo para ellos y están disfrutando, como veis, de todo este tipo de actividades con las corchonetas y demás, que claro, no ha sido habitual durante los otros días. Todos los días venimos a la piscina, pero hoy con este ambiente más festivo. Bueno, ¿cómo lo estáis pasando en el día de hoy? Porque hoy hay fiesta aquí, ¿no? Y además vais a continuar por la noche. Sí, sí, sí. A ver, ¿has probado todo ya? No, todavía me faltan algunas. Bueno, ¿y qué tal la temperatura y esas cosas? Está muy bien, la verdad. Muy bien, sí. Lo mejor para... Tengo buena temperatura. Lo mejor para disfrutar del verano porque está haciendo mucho calor, ¿no? Sí, comparado con el año pasado, que está prácticamente igual. ¿Qué os gusta a vosotros del campamento? ¿La piscina es de las cosas que más os gusta? Sí, y la acampada. Y la acampada. ¿Qué ibas a organizar, Israel, esta noche para la acampada? Pues... vamos a ir por la noche. ¿Vamos a ir a dormir todos juntos? Y luego venimos a cenar aquí en la piscina. Ah, ¿qué es lo que más te gusta a ti del campamento? Irme a la piscina. A la piscina. ¿Y hoy ya has probado todas las atracciones, los hinchables? No. ¿No? O sea, que te queda todavía mañana, ¿no? Álvaro, tú también, ¿no? Me imagino que estás disfrutando como ves en el agua hoy, ¿no? No, sí, es la verdad bastante bien. Sí. ¿Ya has probado todas las atracciones, todavía no te has dado tiempo? No, hemos probado por ahora una, que es la de allí al fondo, y mis amigos están probando aquella. Bueno, ¿qué es lo que te gusta a ti del campamento? ¿Las actividades de piscina o también el resto? A mí me gusta todo, vamos. Me gustan las canadas, me gustan las canoas, me gustan cada vez que hacemos tenis, balanceros, a mí me gusta todo. Os apuntáis a todo. ¿Vosotros también disfrutáis todos los años? ¿Ya habéis repetido, no? ¿O es el primer año que es? El mío es el primero. El primero. ¿Y qué tal la experiencia da? Muy bien. Muy bien. ¿Repetirás el próximo año? Claro. ¿Y tú? También, igual. ¿Tú también repites? Sí. ¿Tú también? Si me cogen, sí. Bueno, pues, si os parece, decimos adiós y saludamos desde el campamento a toda la gente que nos pueda seguir, ¿vale? ¿Os parece? Venga. Deseamos un feliz verano. Adiós. Adiós. Adiós.